La verdad es que la actuación de la Consejería de Economía, Innovación y todas esas parafernalias que tienen está resultando un tanto... vamos, nos tienen defraudados, por decirlo de alguna manera. En el sentido de que no cuentan con el ayuntamiento para nada, es decir, ellos sacan la subasta, ellos lo comen, se lo guisan, se lo comen y además no cuentan con el ayuntamiento en una actitud que no me parece para nada correcta. Y podemos entender que la necesidad del proceso es de liquidación, pero ellos saben perfectamente que hay algún que otro proyecto que todavía mantenemos determinada esperanza y que ahora mismo, cuando menos, eso deben retrasarlo. Y valoraremos cualquier posibilidad, porque no... Si es que podemos hablar con la agencia de ideas, es que a veces da la impresión de que no tienen ni idea de cómo hacer las cosas y lo que más molesta y lo que más frustración nos produce es precisamente que no cuenten con el ayuntamiento sabiendo que a los que no escuece el asunto, a los que estamos preocupados por el desarrollo del futuro, por la regeneración de ese espacio industrial y que se está trabajando en ese sentido desde el propio municipio, bueno, que no se tenga en cuenta. Eso es lamentable, no me extraña porque vienen actuando de esa manera y esa es una actitud que yo critico, reprocho y de alguna manera rechazo. Esa actitud, que en concreto la plataforma que está, lógicamente, denunciando la situación que está y que se le ha comunicado que cuando menos retrasen esa propuesta, entre otras cosas, porque es aconsejable esperarse por lo menos un par de meses para ver si determinadas cuestiones van hacia adelante o no, porque son decisiones que no dependen de nosotros. Y si la Administración andaluza no es capaz de tener en cuenta eso, pues eso no es lo que yo estoy escuchando por ahí, de contar con los municipios y esas cuestiones. Si es que determinados líderes, incluida la presidenta de la Junta de Andalucía, debería decirle a sus consejeros y a todos los del séquito que hay por ahí detrás, que lo importante, si es tan importante el municipalismo es porque se tiene en cuenta los municipios y que se predique con el ejemplo, porque los atriles, los discursos y todas esas cosas están muy bien, pero luego hay que hacerlo y materializar esa actitud teniendo en cuenta pues a la Administración que tiene una relación más directa con la ciudadanía y por supuesto que conoce mejor su situación, sus circunstancias y no los de Sevilla que aún llamándose agencia IDEA no tienen ni idea de qué va esto y esa dinámica hay que romperla y tienen que tener en cuenta y buscar la colaboración como es natural de la Administración local, que para eso estamos, que somos precisamente los que estamos sobre el terreno y aquí vienen actos desde Sevilla, hacen lo que les da la gana y no cuentan con nosotros y eso no me parece para nada correcto, ni a mí como alcalde ni a la plataforma que integramos todos los agentes socioeconómicos de esta ciudad y que por supuesto pues anunció que en ese sentido pues habrá determinada iniciativa o mostraremos nuestro rechazo y por supuesto también haremos patente nuestra propuesta en ese sentido de retrasar cuando menos esa subasta que de una manera totalmente unilateral han llevado a cabo sin contar para nada, como digo, con los demás a sabiendas también de que está comunicado verbalmente, está por escrito y de todas las maneras posibles tiene conocimiento de cuál es la situación y no han hecho ni caso, vamos, han hecho caso omiso de todas esas cuestiones que se le han planteado, que simplemente lo que pedimos es que se retrase al menos hasta septiembre, que nos dé un determinado tiempo a agotar todas las posibilidades de que algún que otro proyecto pueda salir relacionado con la automoción ¿Pero luego no sale? Pues no sale, pero lo que no hay es que vender por chatarra ahora mismo todos los contenidos de Santana, sacar los inmuebles, sacar las naves, pero hay cuestiones que deben de esperarse en algún momento y en esa pelea estamos ahora mismo Efectivamente, sí, debe venir aparejado pues la cesión de esa propiedad intelectual, de esa patente donde tanto dinero se ha invertido que no tiene por qué morir, es sencillamente la cesión de uso no queremos comprar la patente ni la propiedad intelectual, no, que no lo cedan como en su momento se le cedió a Suzuki, si nosotros somos capaces de sacarle eso, algún aprovechamiento pues bueno, pero en este caso la Junta pues como ellos son inútiles pues ya piensan que ni comen ni dejan, que es lo que vuelvo a decir que son como el perro lortelano, lo que pedimos es tener aquí determinada autonomía que somos grandecicos, que sabemos lo que queremos y que sabemos los pasos que estamos dando y que nos tengan en cuenta, que nos tengan en cuenta es lo único que pedimos y que ya digo, que no sean el perro lortelano, hombre, que siempre es lo mismo y que no sean el perro lortelano, no sean el perro lortelano, hombre, que siempre es la garra, manages el perro lortelano, hombre, lo que divertimos y que sacarle lo que es� CM, y él existe Fear Obviously el perro lortelano, no es la garra, pero también el perro lortelano, muchas veces